Me leí la primera novela que publicó Stephen King y esta es una opinión que verdaderamente puede ser un poco controversial. Queridos androides, mi nombre es Yaryl Khan de Boy Meets Books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre Carrie de Stephen King, la primera novela de King que yo tengo en pasta dura, se las quiero mostrar con su sobrecubierta, ya la están viendo, con la portada creo que es de C.C. Spacey, de la película de Brian De Palma. Esta de aquí tiene la fotografía de Stephen King atrás y además sus letras en el lomo son doradas, es pastadora como se las tengo dicho, creo que me dicen es del 70 y 80, si no me equivoco déjame se los compruebo antes de que nos vayamos, del 74, así como la ven, una buena edición y que además es un buen libro para empezar. Creo que no es tan importante decir de qué trata este libro porque pues ya todo el mundo lo sabe, pero pues si vives bajo una piedra te lo voy a contar. Carrie nos cuenta la historia de Carrie White, una muchacha que vive con su madre, que es una fanática religiosa que la trata de la fregada y Margaret White es una de esas mujeres que de verdad te va a dar mucho asco en solo verla, no solamente por la forma en la que trata a su hija, sino también en la forma en la que esta pobre Carrie sufre el maltrato. Ella va a recibir bullying en la escuela, la harán añicos, le van a hacer muchas cosas que le van a destruir mentalmente y físicamente y además por un hecho muy importante en su vida como es la menstruación y que ella no tenía conocimientos, va a sufrir un gran trauma, lo que va a causar que algo despierte en ella, un poder que ella no tenía idea, un poder psicológico o parapsicológico que puede hacerle un milagro o una perdición a todo el pueblo de, ¿cómo se llama? Chamberlain. Pero bueno, ahondando en mi reseña, la reseña en sí es una... creo que puede ser nomás mi opinión porque como tal pues ya para... spoiler se puede hablar libremente, ya todo el mundo sabe de qué trata Carrie, ya sabe todo el mundo qué onda con esta novela, ya todo ha visto, todos han visto la película de Brian de Palma que es mi favorita, yo la amo y todos saben que Carrie pues trata justamente de una pobre mujer que sufre bullying, una mujer que de verdad es muy diferente a como nos la plasman en la película de Palma que eso es una mujer gorda o de talla grande, que pues sufre gordofobia, bullying, la tratan pero mal, se burlan de ella, se burlan de su mamá, se burlan de sus costumbres, de cómo vive, o sea el bullying que recibe es de lo más horrendo que se puede leer, creo que desde el inicio empatizas con Carrie por la situación en la que se presenta, aparte que personalmente yo empaticé mucho con ella porque desde muy pequeño también sufrí bullying, yo fui una de las personas que sí la pasó mal, se burlaban de mi color de piel, de mi estatura, de cómo era, de mi comportamiento, de mis amanerismos, muchas cosas fueron, fui también yo a foco de burla y entiendes perfectamente en mi caso, yo entendí perfectamente por lo que pasaba Carrie y justo ese momento en el que ella recibe esos dones se me hizo bastante muy bueno, el cómo Stephen King va llevando esa explicación, me gusta que esta novela sea un estilo como una mezcla entre, ¿cómo se le dice? la epistolar, una novela epistolar, entiende sus motivaciones de Carrie por querer saber qué es lo que le está pasando a ella, la manera en la que Stephen King recurre a lo epistolar para poder explicarte lo que pasó en Chamberlain, para dejarte en esa intriga de ¡Wow! ¿Qué ocurrió en Chamberlain? ¿Qué es lo que les pasó a esta gente? ¿Por qué sufrieron esto? ¿Y qué es lo que sufrió la pobre Carrie en testimonios de personas diferentes? Me gusta bastante eso y me gustó cómo es que llegó el personaje de Carrie, sientes una gran empatía, se siente muy real ese personaje y sí sientes el dolor que ella siente, incluso cuando ella explota y empieza a asesinar a todo Chamberlain ¡Puff! Es muy fuerte, incluso llegas a sentir ese deseo de decir ¡Ay, Carrie! No, esta no era la manera, pero pues es lo que te orillaron a hacer, te destruyeron y es lo que pasa. Carrie es una de esas novelas que de verdad vas a empatizar mucho con ella les advertí desde el inicio que voy a hablar un poco con spoilers porque es una novela que ya todo el mundo ya debió de haber leído o los que no lo han leído, ¿qué están esperando? Es una gran novela, no les voy a contar qué pasa, eso sí, no les he contado ni nada de lo que pasa en la novela ni es el 20% de lo que pasa porque todo lo que ocurre aquí es tan mágico además de que Stephen King de verdad quiso explorar ese subgénero de la ciencia ficción que se llama la ciencia ficción superhumana pero al enfocarse más al horror y al enfocarse un poco al personaje y no desarrollar la parte científica pues obviamente se pierde la magia de ese género pero no llega a convertirse en eso entonces nada más es una novela de terror o una novela, no sé cómo podemos llamarlo no es Coming of Age porque pues obviamente no pero sí es una novela bastante terrorífica de cómo los seres humanos pueden destruir a una sola persona con todos sus actos entonces recomendadísimo obviamente es una de esas novelas que te recomiendo bastante si no has leído Kerry, ¿qué estás esperando? si no has visto la película, ¿qué estás esperando? y pues nada, tú lee este libro, muy bueno y pues nada, esta es mi opinión nada más les recuerdo que le den like, se suscriban, comenten ustedes comentenme, ya vieron la película ¿qué les pareció este libro? ¿no les gustó? ¿si les gustó? o ustedes sufrieron algún tipo de bullying en la escuela quiero saberlo también, creo que es bueno que nosotros sepamos nos abramos y sanemos esas heridas que muchas de esas personas nos dejaron no olviden que tenemos redes sociales que son TikTok e Instagram y lo tengo como arroba voy guión bajo mis books mx donde pueden encontrarme pues mi contenido literario y además me hago un poco el payecito por ahí y pues nada, cuídense mucho les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video bye bye